Sí. Eh... Rusia, vamos B. Rush B, my friend. Let's go, my friend. Venga, Pechi, tira. Vamos a quitar el puesto. Se lo ha pasó. ¿Vais rápido? Me he panado, vale, pero voy a... Voy a hacer un fake para sentir orgullo. Espera, Pechi, espera, espera. Gracias, my flame. No. Muerto. Tremendo cabezón que tienes. Perdón. Raro que se lo haya uno, eh. Por CT no aparece. Ahí está, CT. Ay, Dios mío. Uno aquí. Otro, Pato. Otro. Hostia, está ahí el séptimo elemento, tú. Vale, solo queda el AWP. Buenas, chavales. Seguimos, seguimos. Había subido al nivel 10, pero he bajado. La gente se extraña que haya bajado el nivel. Eso va y viene. Como el amor de ella. Oh, qué tierno. El amor no existe, que lo sepas. ¿Alguna vez has tenido algún TIC? O algún TOK? TOK, muchos. Sí, TOK también, yo. Pero TOK es una manía, realmente. TOK es una manía. Realmente, cualquier manía es un TOK. Más o menos. No tiene que cumplir un requisito. Pero la mayoría de los TOK son malos, ¿no? Yo que estaba hablando con un entendido en el tema. Y dice que unas cosas son manías y otras cosas son... El TOK es diagnosticado. Uy, qué plaza has comido mi bubicito. Hola, qué cerdo, tío. ¿Dónde? En larga, tío. Está en marcos o así. No creo que haya llegado a punto, eh. Se habrá quedado por rodeo. Vale, podéis mover ficha ahí. La bomba, mira dónde estaba. Tengo que ir a la bomba. Voy a tu izquierda, te voy a tu izquierda. Te voy a tu izquierda detrás de la caja. Si no, te ha matado. ¡Larga, Petty, lo he aventado! ¿Quién ha dejado la bomba? Sí, sí va. Tío, creo que lo tenías en arcos. No sabía que va a estar ahí, tío. ¿Quién ha dejado la bomba atrás, tío? Bueno, no lo sé, pero este pavo... Este pavo se acaba de hacer un ace. Ay, 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 ay. Es que la bomba, intentar dejarla siempre... Más adelantada, tío. En base no habría que tirar la bomba, tío. Directamente. En base se deja si vas a B. Y ya está. No, pero si vas a B, déjala en medio, ¿sabes? Ahí, donde estáis ahora mismo, dejadla. Más fácil de recoger en caso de... ¿No hay otro más? Oh my god, eh. Tendríamos ir B, ¿no? Tesco B, Tesco B. El nuevo nuevo acá la traba. El nuevo nuevo acá la traba. El nuevo nuevo parece que está. Está en Dark Park. Negro, negro, negro. ¡Take este molo! Pusé algo muy fijo de este pavo, eh. Ahí hay un inside. Ya vale. ¿Qué haces la trama llama el tío, tú? ¿Por qué me ha salido en el radar? Porque no le he visto en ningún momento. En CT no hay nadie, ¿vale? No voy a dar banana. Las majerras conejos tontos, ¿eh? Te estoy cogiendo rifra, cabrón. Este no está aquí, Vlad. Este no está aquí. Este es el otro lado. ¡No, vino, vino! Está en la terracita. Doble piña, Vlad. Doble piña. ¿Es doble piña o perdiste? Creo que lo has oído, ¿eh? ¿Es doble piña? ¿Dónde? Voy a acceder ahí por ver si se la aflota. Bien. Vámonos. Bien. Lord of the Kings. ¿Entonces qué tics y qué toks habéis tenido? Yo tengo un toks con la asimetría. Muchas gracias, Joel. Por los 15 me cazos, tío. Pero la asimetría realmente sí que considero que es manía, manía. O sea, la asimetría sí que dará... Pero los toks yo creo que son malos, ¿no? Como morderse las uñas y... Pero eso es tics, ¿no? Ah, no, es verdad. Eso es toks. Las uñas es toks, ¿no? Ahora lo entiendo. Primeras, ¿no? Le tiene toda la cara. ¿Puedes coger la bomba, Pechi? Espera, que meto un motor. Y me fue. Primeras, ¿no? Primeras, ¿no? Primeras, ¿no? Primeras, si quieres las primeras. Segundas, ¿no? Segundas, cabrón. Creo que ya tenéis otro, ¿eh? Creo que ya tenéis otro. ¿Primeras? ¿Esto no es segundas? Ah, no sé. Yo siempre fui primera o segunda. ¿Cómo? ¿Primeras o segunda? Claro, ¿podés venir un momento? ¿Esto es segundas, no? Eso es segundas, claro que es segundas. Sí, eso es primeras. Ah, sí, me quedo al revés. ¿En qué puto momento esto va a ser primeras? ¿Y eso es segundas? ¿Por qué se llama triple eso? Primera, segunda, triple. Más fling. No sé, está la vida, déjame así. Más fling, que ya me ha tirado años jugando al conte, más fling. He tenido los puntos así, ¿eh? Eh, ¿quién ha matado a los peces? Pues el molic que has tirado ahí. ¿Pero un molo cómo mata a peces? Pues hombre. Como a ti te mata el verano. Eso es verdad. Ahí te doy la razón. Esta gente dice que se va a dedicar toda la partida a guardar, ¿no? Dice, aquí ya se ha liado en el chat lo que es un tiki un top. A ver, claro, es que da pa' tema. O sea... Eje, yo supongo que estará dividido entre cosas también buenas y malas. A ver, yo es que tengo la manía de cerrar todas las noches con la llave muchas veces, ¿no? En plata, caracara, 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 no sé, pero es como una manía, ¿eh? ¡Ay, sí estaba en la cabeza! ¡A la mira! ¡Sí estaba en la cabeza! ¡Ay, sí estaba en la cabeza!